A casi un siglo desde la construcción del primer hospital público en Panamá, hoy entregamos la obra más importante del país. La Ciudad de la Salud es un centro de referencia nacional e internacional en nivel de atención, con el escalón de complejidad más alto y especializado del país y la región. Luego de 12 años de espera, la Ciudad de la Salud es una realidad, con hospitales, institutos y centros especializados que cambiarán la vida de los panameños. Ciudad de la Salud, el futuro es hoy.